Chicos, empezamos la transmisión del día de hoy Gracias a todos los que se están conectando Vamos a esperar unos minutos más para poder empezar la partida Para empezar a jugar con ustedes Así que ya saben chicos, lo mismo de siempre Recuerden darle like a la transmisión y compartir para que podamos llegar a más Hola Fabián, gracias Gracias por el feliz cumpleaños Gracias a usted por tu reacción corazón sote Bien Diego, ¿cómo están chicos? Gracias a todos los que le están dando like a la transmisión Sebas de Naides, ¿qué tal? ¿qué onda? ¿cómo estás? A ver, Edgar, gracias ¿Cómo que gatita? Miau, miau Ya estamos empezando mal, estamos empezando mal chicos No se pasen Fernando, Amani, gracias por darle like a la transmisión también chicos Ya saben, compartan, vamos a tratar de llegar a los 500 compartidos el día de hoy Y a tratar de llegar a los 2006 Vamos a ver cómo nos va con eso Porque el día de hoy no me pude conectar Gracias por el feliz cumpleaños Ya no entiendo hasta acá en gatita, miau, miau Sarabia, ahorita estamos en la región de Estados Unidos Vamos a esperar a tener por lo menos 100 compartidos Y ahí voy a empezar a agregar a las personas O sea, vamos a comenzar primero con esa región A ver Sarabia, Luis, hola, ¿cómo estás corazón? ¿Qué onda? Así que eso es lo que vamos a hacer chicos Gracias a todos los que me están felicitando por el cumpleaños No hay mejor forma de pasarla hablando con ustedes O sea, es la mejor O sea, es la mejor Yo dije, ¿qué hago hoy? Transmitir Jesús Gutiérrez, gracias por seguir la página Mi corazón hermoso Mi corazón sota para ti Yo no sabía Yo dije, ay, ¿será que transmito el día de mi cumpleaños chicos? Pero dije, sí Es lo mejor Martínez, hola corazón, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Tengo un hermoso día Gracias Fabián Hola, espero que te encuentres muy bien Y estés teniendo un excelente día Feliz cumpleaños Gracias Daniel Este video lo voy a subir a YouTube Para tenerlo de recuerdo De todas sus felicitaciones que me han dado Así que chicos Dejen ahí sus likes Y vayan diciéndome de qué región son Saluditos Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Fabián, gracias por tu like, mi corazón No, chicos Oye, Ángel Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A esta niña tan preciosa Se las canto así Despierta, niña, despierta Mira que ella amaneció Y los pajaritos cantan A ver La luna ya se metió Ay, voy a llorar Feliz día Gracias Oye, te has lucido con tu mensajote, Ángel Gracias, de verdad Dice Feliz día Y espero todos nosotros Hacer de tu día Toda una belleza Obviamente Obviamente En realidad Ya este cumpleaños Comenzó con todos Ya me están haciendo El cumpleaños Una belleza Con verlos a ustedes Conectando Interactuando Chicos Yo estoy súper feliz Gracias Daniel Rodríguez Y gracias Ángel Por compartir la transmisión Mi corazón es hermosísimo Gracias a todo Lo que le están dando Like Muchísimas gracias Dice Leonel Pon código Chicos Voy a colocar código Ahorita estoy en la región de Estados Unidos Voy a colocar código Cuando hayan 100 compartidos ¿Ok? Recién van 20 Saludos Yosí de Guatemala Saludos Ángel Keller Estás bella Gracias Keller Ah Me probé como 3 blusas Porque obviamente La parte de abajo No se ve Así que les muestro Que la parte de abajo Siempre ando en Vamos a ver Siempre ando en yoga Vale, así Yo siempre ando en yoga Súper cómoda Y en la parte de arriba Es la que siempre trato De ver qué colocarme Creo que desde ahora Estoy comprando Puras partes de arriba Porque es lo único que se ve Y los videos Que le colguen reels ¿No? Que obviamente No los han visto Porque no le han dado su amor Jajaja Que leen Gracias por tu like Mi corazón Paez Cumples mañana Bueno, feliz cumpleaños Paez Adelantado Porque no sé Si me acuerdo mañana Porque mi memoria Es como una memoria De pollo Así que entiéndame Por favor Jamás me olvidaré De este Ay, gracias Ángel Bueno, acá el día de hoy Es el día de la primavera Acá en Perú El 23 de septiembre Es el día de la primavera Y bueno, ajá Me siento más especial todavía Estás bien pinche hermosa Feliz día Gracias, Keller Jajaja No sé si vamos a jugar PVP, chicos Ahorita estamos en la región Estados Unidos Pero recuerden que también Vamos a jugar con la región sur Vamos, chicos A compartir Sí, chicos Vayan a compartir Recién llevamos 21 compartidos Sí, Christopher Tengo miedo de los PVP En realidad Me dejan en vergüenza ¿Qué sabor te gusta de pastel, amiga? En realidad Me gusta No me gustan mucho Los pasteles La verdad Pero He comprado Bueno, me han regalado una Que después les voy a pasar En las historias Como es Y esa torta en particular Sí me gusta Pero en realidad No No es como El ponquecito El queque Que suele detener Sino es que es como Galletas, fresas Y vainilla O sea Es bien, bien rico Se los voy a pasar En las historias Gracias, Belche Por tu like Y gracias al nuevo seguidor De la página Mi corazonazo A ver Killer Oye, me agregas en el free Martínez Sí, te agrego Ahorita Solamente recuerden, chicos Compartir la transmisión Empezamos cuando llevemos 100 compartidos A ver Martín, gracias Hola, estás linda Hoy, Vilche Gracias Hoy Hoy me he arreglado, chicos Hoy sí me he arreglado No como los días anteriores Hoy sí me he tomado El momento de arreglarme Una horita Dije Una hora me maquille Y me pinto los labios rojos Que a ustedes les gusta Al parecer Y acá estoy, chicos Con ustedes Compartiendo Gracias, Roberto Por tu like Mi corazón Ya llevamos 41 reacciones Chicos Sigan así Sigan, sigan Y gracias A los nuevos seguidores De la página Guerrero Busto Gracias Gracias ¿Qué onda? Ese es el mejor cumpleaños Que podamos llegar A los 2.000 seguidores Es el mejor regalo De todos Y qué bueno Y que donen Unas cuantas estrellitas Obviamente Por supuesto Que no está de más decirlo Hola, linda Acabo de llegar Hola, whatever Correa Ahí se está Tiernita Ángel Martínez Jason Hola Y whatever Estás bellísima Muchísimas gracias Traté de leer Todos los comentarios Si se me pasó Alguno Me avisan Chicos Nos faltan Solamente 5 seguidores Para llegar A los 1.800 Así que yo creo Que hoy sí lo llegamos La verdad Hoy sí Sí lo llegamos Recuerden que Cuando lleguemos A las 20.000 estrellas Vamos a hacer No sé si me voy a arrepentir De decir esto Pero vamos a hacer Una transmisión De 10 horas Esas 10 horas Van a haber varios juegos Voy a jugar Free Fire Obviamente Voy a jugar Otros también En la misma transmisión Como para variar O sea para que vayamos Variando un poquito Chicos Gracias A todos los que Le están dando La idea de transmisión Hoy sí estamos Bien activos Podemos jugar Claro que sí Jason Solamente que quiero Que lleguemos A los 100 compartidos Recién llevamos 24 O sea nos falta Un montón Todavía para empezar La partida Leslie ¿En qué región estás? Ahorita estoy En la de Estados Unidos Chicos Pero vamos a jugar En las dos regiones Recuerden Vamos a jugar En las dos regiones Hoy mi regalo Para ustedes Va a ser que vamos A jugar en las dos regiones Abraham Gracias por seguir La página Gracias corazón Estás re bonitas Son filtros No mentira Si son filtros Chicos Obviamente yo no soy así Yo obviamente Nunca me la paso maquillada Lo que pasa chicos Es que como En Instagram Te ves como Una bella flor Gracias Hoy les voy a En realidad Hoy les subí una foto En Instagram Chicos Vayan a darle amor Y también les subí Un reels Acá en Facebook Así que también Denle un like Por favor Me cooperan con eso Soy Libra Chicos Hola Josecito ¿Cómo estás? Como para Les Uy ¿Qué? Güey Güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? ¿Todo bien en casa? A ver Vamos a Buscar a uno Voy a buscar A alguien Que según yo Iba a estar Conectado Pero no está Conectado Que es A ver Os No sé Ah vale Gracias chicos Acá le estoy Escribiendo A Osmi No sé si recuerdan A Osmi Vamos a ver Qué pasa hoy Con Osmi Me acaban de decir Algo Ay no Qué malo Qué malo Qué malo Me acaban de decir A Isa Justo hoy Que estás de cumpleaños Se desploma el mercado Gracias por Por tu buenos deseos Vale Trae Vengo a tu vida Para 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 descontrolarla De cierta forma Ulises Chévere Llevamos 50 compartidos Chicos Llevamos 50 compartidos Nos faltan todavía 50 más Y empezamos Ok Para que sepan Para que no digas Que no les ha dicho 50 compartidos más Me agregas Al whatsapp Chicos No en mi whatsapp Lo siento En realidad Ni siquiera respondo A los whatsapp O sea De vez en cuando Respondo ahí Pero Casi nadie Me agrega Porque Porque nunca respondo A nadie Chicos En general Ni a mi familia A mi familia De vez en cuando Cuando estoy así En la nochecita Como que Ay ya Bueno Vamos a responderle Ahí recién Yo Oye ¿Qué pasó Josecito? Gracias Gracias a Irvin Y gracias a Abraham Por compartir la transmisión Y a Daniel Obviamente Que yo le agradecí No es enfermo Fantasía La mayoría Como tabú Miles de años Tenemos eso En la sangre What? No entendí Ese comentario Hola Delwin ¿Cómo estás Chicos? Ya casi llegamos También a las 50 reacciones Oiga Gracias Martín Por tu 50 estrellita Mi corazón No lo había visto Un besote grandísimo Y gracias Por tu apertura A las estrellitas Muchísimas gracias Chicos De verdad Hasta Las cositas más Más mínimas Se tienen que agradecer Aunque no es mínimo O sea No todo el mundo Es como que Buenas estrellas No es mínimo En realidad Es súper grande Así que Muchísimas gracias 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 corazón Por tu 100 estrellitas También Muchos éxitos Muchos éxitos Para acá Chicos De verdad Se pasan ustedes Qué buena onda son De verdad Que sí Bueno Gracias a Zip Y gracias a Martín Por sus estrellitas De verdad Estoy sumamente agradecida Con todos ustedes Y vamos a tratar De iniciarle No sé cuánto Voy a transmitir El día de hoy Pero yo creo Que van a ser Unas dos horas O más de dos horas Porque Ajá Chicos No es que tenga Mucho que hacer El día de hoy Así que Voy a estar Con ustedes Voy a estar Con ustedes Un ratote largo A ver Gracias Guerrero Por activar Tus notificaciones Así que Así no se pueden perder Nada Ya saben Ya saben Que así no se pierden Absolutamente nada Voy a A ver ¿Cuánto nos falta? Nos faltan 40 compartidos Chicos Y ahí vamos a empezar A Las cuestiones Las cuestiones Las cuestiones Vamos a ver acá Comportar Vale A veces decir El enfermo No es enfermo Algo nos limita Unos a otro Como un obstáculo No divide Llevar la atracción Etcétera No entiendo Lo que dice Edgar No entiendo Lo que dice Edgar Edgar nos ha lanzado Dos piropos Ahí que de verdad No entiendo De verdad Sí chicos Los voy a agregar Cuando lleguemos A los compartidos Chicos Cuando lleguemos A los compartidos Los voy a empezar A agregar Sí Ángel Yo también quedo Así como que ¿Qué? Ah Speedy Ya Ya me están pidiendo Ya me están pidiendo Matrimonio Por Facebook Oigan Tengo como Tres esposos Por Facebook Y diez novios Y todo eso Literal Todos los mensajes Que me llegan Es ¿Quieres ser mi novia? Oye Cásate conmigo Oye No sean así Respétenme Respétenme Por favor Gracias Gracias Speedy Por compartir La transmisión Y gracias Por tu Apertura De pedirme La mano Gracias Gracias Josecito Yo soy El padrino Por lo menos No dijo Yo también Me quiero casar Sino Yo soy El padrino Yo voy a estar Ahí Vale Fabián Y querido Gracias Por compartir La transmisión Pero ¿Para qué Te han hecho Hermosa? Ulises No Ahorita estoy En la región De Estados Unidos Voy a compartir El código Porque llegamos A las cinco Compartidas Pero Cuando lleguemos A las doscientas Compartidas Chicos Me voy a pasar A la región Sur O sea Llegamos A la Vamos a ponerlo Más complicado Doscientos cincuenta Compartidas Y me cambio A la región Sur O sea Si llegamos Ahorita A las doscientos cincuenta Yo me voy a cambiar De una vez Si no Acá está el código Para que vayan Ingresando Y este Ver con quienes Vamos a jugar De primero Me voy a colocar Ay Mi pantalla Se ve Mi pantalla Vamos a arreglarlo Acá chicos Porque se ve Mi pantallita Y es como que Ajá No quiero que se vea Vale Creo que ahí Estamos bien Y yo me arrimo Perfecto Ni modo Solo me queda Esperar Si Ulises Pero Comparte Solamente Quedan Cien compartidos Y nos cambiamos De región Porque en realidad Llegamos Súper rápido A los ciento cincuenta Gracias Frank Hermoso Precioso Gracias chicos Aunque ustedes No lo crean Vale muchísimo Para mí Que estén compartiendo El contenido Que hago Porque de esa forma Podemos crecer Así que Me hace sumamente Feliz 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 Como una lombriz Y muy aparte De eso Llegamos A los Ah no 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 Ah no Tenemos todavía Mil setecientos Noventa y seis O sea Nos faltan Cuatro personas Faltan cuatro personas Para que lleguemos A los Mil ochocientos Seguidores Ulises No reacciones Así a mi video Por favor A mí Colóquenme corazones Yo quiero corazón Nada más Vale Como tengo también El whatsapp Abierto en la computadora Como que me distraigo Me voy un momento Para allá Pero no 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 Acá 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 me quedo Chicos Hay más de la región De Estados Unidos Porque al parecer Llevamos a llegar A los doscientos cincuenta Y no vamos a tener Que pasar a la sur Entonces aprovechen Que estamos acá Eh Y Y ¿Por qué no entras en Perú? Eh Ahorita voy a entrar En la de sur Chicos Ahorita voy a ingresar En la de sur Tranquilitos Porque imagínense Ya tenemos doscientos siete Compartidos Y yo dije que cuando llegásemos A los A los doscientos cincuenta Me iba a pasar A la otra región Eh Sí Me imagino que si eres de Perú Tu región debe ser sur Ah vale vale Ah Fabián ¿Cómo te voy a decir por fuera? Que feo mi corazón La verdad Voy a A ver El código se lo voy a colocar acá Seis ocho Eh Treinta Quinientos trece Seis ocho Treinta Quinientos trece Ese es el código Chicos No 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 Yo también me estoy quedando ciega Yo a veces me quedo así como que Que dice allá Que sorpresa Le vas A dar a tus seguidores Por tu cumple A ver chicos Que sorpresa Les puedo dar Por mi cumple Ay Si ustedes son los que me tienen que sorprender En esta ocasión A mí Y una hora será más Para ambas regiones Eh Puede ser Puede ser que sí El tema del día ¿Cuál es el Chicos Me tienen que responder esto Sí o sí ¿Cuál es el peor regalo? Si todos O sea Si la mayoría Si por lo menos recibo unas quince respuestas A esto Lo que yo les voy a preguntar Yo les voy a dar Eh Mi Les voy a dar mi Este Les voy a dar mi respuesta también ¿Qué es lo peor? O sea ¿Qué es lo peor Que le han dado en su cumpleaños? Que les han dado ustedes en su cumpleaños O sea Que tú hayas recibido algo y digas Gracias Eso es lo que me tienen que responder chicos ¿Cuál ha sido su peor regalo de cumpleaños? O sea Que ustedes hayan dicho Mejor te lo hubieses quedado Yo no lo quería Eso es lo que Eso es lo que yo quiero saber de ustedes ¿Ok? Así que vayan diciéndome Así que vayan ¿Cuál ha sido su peor regalo de cumpleaños? ¿Cuál? Ahí está ¿Por qué? Porque así Tratan de Ángela Así tratan de compartir un poco más Ya voy a comenzar esta partidita A mí un jaboncillo bien barato Chicos ya va Vamos a aclarar Que todo de intención Todo regalo es bueno O sea La mayoría Pero esta pregunta es para saber ¿Qué tantas cosas malas le podrían haber regalado? Pero ¿Cómo te van a regalar un jaboncillo? Es como que te están diciendo Oye huele feo Bañate Tomo por tu cumpleaños No pues no me vengas O sea ¿Quién en esta época regala un jabón? Por Dios Hola Omar Gracias Gracias por las felicitaciones Chicos Néstor Gracias por darle like a la transmisión Vale Vamos a Vámonos 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 Güey Ay güey Güey Vale No güey 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 No Ok Vale 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 Que la ganamos No sé Si se está escuchando La música No la música No se está escuchando Pero creo que tampoco Está escuchando el juego Mucho Regalan Estrellas Guau El peor regalo Es hacer creer Que me amaban El peor regalo Es creer Que Que lo amaban Gracias Omar Mi corazón A mí lo que me han regalado Mis amigos de cumpleaños Es olvidar ese día De cumpleaños Es lo que más Sinceramente Oye ¿Cómo ¿Cómo Se van a olvidar El día de tu cumpleaños A tus amigos Eso no son amigos Borralos de tu Facebook Borralos de tu Facebook Y de tu vida Vale Ulises Gracias mi corazón hermoso Si ya vamos a pasarnos A la región sur Porque Porque ya estamos llegando Y lo peor Es que el jaboncillo Que me regaló Lo usó para bañar A mi Yo no Ah Frank No te creo eso Eso si no te lo creo Como el jabón Que te regaló Es porque bañaba Con el que bañaba A su perro Eso debe ser Una broma No creo que sea verdad Márcale poquita Nada No creo No creo Y lo peor Es que el jaboncillo No creo Me estás trolleando ya Son puras mentiras tuyas Hola Oscar ¿Cómo estás mi corazón? Voy a quitarle el cable Chicos ¿Cómo están mis corazones? Güey Güey agáchate Sí créeme Yo esperando los textos Pero al final Solo digo Quizás están haciendo algo Sí Oscar Hoy estoy de cumple Mi corazón Así que cualquier donación Es al yape Ay no No, no, no Vamos güey ¿Dónde está? Yo rescatándolo Y no sé dónde está hoy Júrate güey Vete por otro lado Quítate de ahí No sé dónde está Ay ¿A quién se bajaron? ¿A los dos? ¿Dónde? ¿Dónde? Chicos Quítense de ahí No sé dónde está Mejor nos bajamos Ah Que no los veo No los veo Recién me enteras De tu cumple Feliz cumpleaños Y sigue creciendo De A poco A más Gracias Gracias Ulises Iker Ya te extrañaba Pero sí He transmitido Esta semana Iker O sea Si duré un mes Y medio Sin transmitir Era cuando me regalaban ropa Eso es otra cosa Uno cuando era niño Le regalaban ropa Y uno como que Oye yo quiero juguete Yo quiero juguete De verdad O sea me vas a regalar ropa Eso que me lo compre mi madre Pero no chicos Nunca regalen ropa A los niños A mí no que sean recién nacidos Obviamente Pero a niños Regalenle juguete O sea Son felices Con los juguetes A ver equipo Vamos a ganarle No se regalen Güey Porque esta gente Se regala más Que cualquier otra cosa Oye No 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 En serio Yo cumplo hoy En serio Cumples hoy Oscar No te creo Te doy de mi torta Entonces Acá 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 tengo Una torta Que bueno Que yo solita No me la voy a comprar Digo Comer Oye Ángel Te pasas Gracias Oscar Un corazón Gracias por seguir la página Mi amor No creo que le haya regalado Un chuki Ángel ¿Qué te pasa? Eso no se regala A un niño O sea ¿Quién le regala Un chuki A un niño? Por Dios No lo puedo creer No te pases Ángel Vale Vale wey Me han dado Cúrense 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 Deja que ellos Se acerquen Ay wey Quítate 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 Oye Ve por el otro lado Brainer Disparale Y pues Ay no wey Al final Solo me miró Con miedo Pero igual Juega con ese muñeco Sin trauma No creo que juegue Sin trauma Yo recuerdo Que en mi cumpleaños Mi primo Me regaló Un calzoncillo De Ben 10 Pinche Nombro más manco Con lo que está jugando Ay pero ¿Por qué eres así Celis? Herbert Hola Corazón ¿Cómo está? Qué malo Qué malo Se pasan Wey Se pasan Mambo Yeah Ustedes se pasan Nunca re Ya sabemos Teoría del día de hoy Chicos Conclusión No regalen Ropa A niños Ok A los niños Regálenle juguete Porque si no Se quedan traumados Chicos Vamos juntos ¿Por qué se van solo wey? ¿Por qué se van solo? Gracias Gracias Vale No puedo seguir haciendo eso Porque estoy gastando mis balas Vale wey ¿Dónde está? No wey No le di Chicos Tenemos que andar juntos Por algo Es duelo de escuadra O sea Es en equipo Chicos No la pierdan Asesinato doble No la pierdan Gracias Samuel Gracias Jefferson Por darle like A la transmisión Hola Samuel Ahorita Herbert Estoy en la región De Estados Unidos Chicos Recuerden Seguir compartiendo La transmisión Para poder llegar En los 250 Y pasarnos A la región sur Gracias Samuel Que no ves Que pone código Para que tú te buenas ¿Cuál? Ay ángel ¿Por qué respondes así? Wey ¿Por qué responden así? Yo pongo el código Chicos Yo pongo el código Para que ustedes Se puedan unir Chicos Vámonos juntos No se regalen Vamos a quedarnos Acá atrás Vamos a dejar Que ellos vengan Reiden Ahí vamos Me llega Esta gente Quiere Quiere perder Hay uno Por la montaña Wey Oye ¿A quién le dispara? Oye Vamos No vale No puede ser Wey Asesinato doble No Rey de No wey No puede ser Esa era para ganarla Oye Dentro de free Echa un pepe ¿Qué le pasa A tu teléfono? ¿Cómo ve? ¿Qué le pasa A mi teléfono Wey? ¿Qué ha pasado? No Mejor me voy Que andas Ignorando Todo el rato Y yo solo En mi casa ¿Qué pasó Omar? ¿Qué pasó? Algo pasó En los comentarios Y no me di cuenta Chicos ¿Quiénes van a ingresar? ¿Quiénes son las nuevas Personas que van a ingresar? No veo tu Shubar el Good night Mi Shubar el Good night Me abandonó Me abandonó De verdad Que ya no es Mi Shubar Al parecer ¿Dónde? ¿Dónde estará? Es más Lo tengo que buscar Tiene que aparecer hoy No puede ser ¿Dónde está el Good night? Saludos Wilson ¿Cómo estás? Necesito a mi Shubar A mi Shubar El good night El que hizo más Kid Brainer Hizo menos Así que va a salir Brainer Y va a ingresar Alguien más Brainer Nos vemos ahorita Mi corazón hermoso Precioso Y ahí está El código No entiendo Mar Isaías dice Que ella viene Qué sorpresa Gracias Francisco ¿Dónde está Mi Shubar Vale Ya aparecieron Dos Shubars Que tengo Faltan Otros Otros más Que de verdad No sé dónde están Ya viene Good Que pegas Puro amarillo Acá 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 va a haber Un pvp Te estoy esperando Oscar Porque tú pegas Puro rojo Dice que vas a hacer Que ganemos la partida Entonces te estoy esperando Samuel Mi corazón Hoy estoy cumpliendo 25 añitos Todavía tuve un bebé Tuve hecho un bebé Así que no digan Que aparento más Chicos Porque me van a romper El corazón De verdad Tienen que decir Que aparento menos Así sea mentira No quiero que mamá De amable De amor No Se pasan Porque me hacen esto Ah sí El código de equipo Es 70 72 13 Mi corazón es Ángel ¿Estás dentro? ¿Estás jugando Ángel? Porque yo sé que Raiden Es Fabián Pero no sé si Ángel Está jugando Ángel ¿Qué pasó? Ay Ay Ángel Es el que me Me pone todo Gracias Ángel Eso es lo que quería Escuchar La verdad Entró de mi corazón Eso es lo que yo quería Escuchar Ah ok Ángel Y no vas a jugar O estás en la región sur Tienes que jugar Osmi Oiga Osmi Gracias por tu 10.000 estrellitas Te pasaste O sea yo pensé Que era mentira Pero gracias Eso se merece Chicos Un perro muy intenso Gracias Osmi Por tu 10.000 estrellita O sea no sé Lo que me habían dicho Lo prometido Es deuda Y acaba de pagar Su deuda Acaba de pagar Su deuda No sé Estoy sumamente Sorprendida Creo que esa sea La cantidad Más grande Que me han dado En estrellas Desde que estoy Transmitiendo acá Así que Osmi Oficialmente Eres el sugar Number one Es el sugar Number one De nuestro De nuestra cuenta Después viene El goodnight Pero ahí Osmi Es nuestro sugar Si Fran Se la rifó De verdad Estoy sorprendida De verdad Muchas gracias Osmi Voy a ver No sé No sé Esto es una Esto es una broma Esto es una broma De verdad Necesito más sugar Así Gracias Te pasaste De verdad Osmi Esos baby Y acá Tú me vas a besar Oye Gracias Osmi Por tus Dos mil estrellitas Vale Chicos Acá les tengo Una noticia Ah no No A ver A ver Llevamos El 95% Ya saben Chicos Que si llegamos A las 20 mil estrellas El día de mañana Vamos a estar Transmitiendo 10 horas Nada más y nada menos Que 10 horas Chicos Osmi Se me olvida Que eres goodnight Entonces eres El sugar Number one Y el number two Number two Así que muchísimas gracias Llegamos 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 Me duele Que me traiciones Ángel Y yo pensé Que Ángel Mi amado Te das cuenta Me he equivocado Totalmente Tío Who lost me Si lo mereces Vale no Estoy sorprendida Osmi Que es goodnight Se me había olvidado De verdad Ha sido Mi error Este Nos ha donado 12 mil estrellas Chicos Muchísimas gracias Osmi De verdad A ver Si se la rifo No Ángel No dono 10 mil Dono 12 mil Vale Vale Ángel Ángel No me dejes de amar Este Osmi Goodnight Sugar Como quieres que te llame Este Tampoco dejes Dejes de amarme Así sí Ah ok Vale Todo bien Ángel No le digo nada Llámate Curasai Nos falta una persona Que ingresa Chico Tengo Tengo algunos equipos Juega partidas Conmigo Todo el equipo Tendrá recompensas Esto Ok Nos falta uno Nos falta uno Chico Nos falta uno Para que podamos Comenzar la partida Así que No sé Si Omar Iba a ingresar Acá estamos Ángel Para PVP Ahí está Isaías Retándote Ángel Yo quiero ver Eso Yo quiero ver Eso Código de equipo Únanse Si chicos Ahí está el código De equipo Nos falta uno Solo Y ustedes no se unen Cuando están en partida Te dicen para jugar Ojito Acá estamos Ángel Bueno chicos Voy a jugar esta partida Porque no se conecta Más nadie Entre Ángel Y mi amiga Isaías De ahí Me voy a unir A la región Este Sur Pero chicos Nos faltan 40 compartidos Las personas De la región Sur Vayan compartiendo Y apenas Lleguemos a los 250 Ahí me paso Así me gusta Sin miedo al éxito Osmi Te debo tu Sin Te voy a dar Te voy a hacer un Sin Va a ser el primer Sin oficial De la plataforma Ok Oye Este mundo No lo había jugado La verdad El primer Sin oficial Va a ser para Osmi Y este Bueno Cuando ya estemos Ok 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 Voy a bajármelo A ver si Tiene la otra La otra No No wey Ay wey Me ha quitado Mi arma Oye me están pegando Gracias Fabián Aiza A ver Pasaré una semana En estreno Porque dejé de jugar Casi dos meses Y necesito recuperar Cómo dejaste de jugar Tanto Más bien Ángel Y Preparen Esos chalecos Que feo Que feo Omar De verdad Que Que tú me digas Eso amiga Que yo pego Puro amarillo O sea Así Pero Pero por favor No me haga sentir así Vale Acá estamos Voy a Colocarla acá No les había colocado Hola chicos Vale 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 Acá estamos Somos lo que somos Estamos lo que estamos Güey Está acá abajo Primera sangre Güey Vale Vale Queda uno solo ¿Dónde estará? Creo que lo está curando Sí Sí Lo curó Asesinato doble Vale Lo había curado Güey Nosotros allá Como tontos A ver No 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 he podido Leer los comentarios ¿Qué? Yo me voy Porque no me contesta Iker Oye Ahí se podrá pegar Amarillo Pero como dije Toreto Ganar es ganar Ahí se Dice este man Que quiere un saludo Pero si A Iker Yo lo he saludado Varias veces Hola Iker Mi corazón Hermoso Precioso De mi corazón Estupendo O sea Que Mira O sea Aquí Más saludo Personalizado Tiene este hombre Güey Nos están bajando Vale Es que no lo veo Es que no lo veo Primera sangre Que estamos jugando Bien separados También Y este mundo Es la primera vez Que lo juego O sea No sé Cómo es el mapa No wey Ay Asesinato doble Chicos Llegamos a los 1800 Gracias Roberto Por avisarme Llegamos a los 1800 Muchísimas gracias Hoy hemos cumplido Dos metas Llegar a los 1800 Y llegar a las 20.000 estrellas Así que Chicos El día de mañana Tienen que estar Súper preparados Porque vamos a hacer Una súper Hiper mega transmisión O sea El sábado O el domingo En esos dos días Voy a hacer la súper Hiper mega transmisión Así que estén pendientes Me leíste la meta Ahí favorito Fue APBP Con la chama Que le gana Qué pasa Qué onda Yo no sabía Que mi sestrill Era para Para pelear Ay Estos mundos De verdad Que son bien No chicos No pasa nada Conmigo Cúrame wey Acá está Acá está Acá está en la caja Wey No salga Quítate que está en la caja Primera sangre No Pero si yo Si yo te vi Pasar por allá Ay favorito Ya me voy Porque bla 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 Asesinato doble Juega APBP Con la chama Tú eres bien pro Aiza no responde Mis mensajes ¿Qué? ¿Cómo que no responde Sus mensajes? Literal Estoy transmitiendo Noto doble Yeah A ver Ahí sí Sí Luis Tú eres de la región De Estados Unidos ¿Cierto? ¿Cierto? Tú eres de la región Vamos Aiza Vamos Tumba esos bots Yo creo que el bot Soy yo De verdad Oye No sabía que acá Podía saltar así Uy Uy Estos mundos Están bien diferentes Lo que pasa es que como todavía no los conozco No sé dónde pueden estar Primera sangre Vale Yo creo que me estoy entregando No los veo Oye ¿Puedo ingresar allá? ¿Volando? No No puedo No puedo No puedo Gracias Todos me lo deben a mí Por mi experiencia Una rolita de Vilma Palma de Vampiro Fondo Pues Una que se llama Bye Bye Te va a encantar No Ángel Lo que pasa es que aunque no los crean Yo he colocado esas músicas Y las he reproducido por cinco O sea Para que No haya ese problema De que me quiten el video Pero Aún así Me colocaban la cuestión esta Y no me conviene Por eso es que no cambio de música Esta es la única música Que he He podido Mantener Sin que me perjudique los videos Guerra de Evos En la siguiente jugada Luis Avísame Avísame Luis Si vas a ingresar Mi corazón Vamos a ver Tugo Bueno ya salió una En realidad Ahí está el código Chicos El que ingrese primero Tres Diecinueve Trece Ese es el código Chicos Ese es el código Para que puedan ingresar O sea El que ingrese más rápido Es el que va a jugar Ok Los cuerpos En la playa Oliver Baby Oh Luis Nos falta uno Nos falta uno más Chicos Recuerden chicos Compartir la transmisión Para que podamos llegar A los 250 Y pasarnos A la región De Sur Vale creo que estamos Completos Entró Raiden Porque nadie más Ingresó Así que Ajá Ajá Oliver gracias por tu like A Jefferson A Eduardo A Isaías A Iker A Artemio Hola Artemio Oye si no es porque veo tu like No me fijo No me fijo que si estás Hola Brainer ¿Cómo estás mi corazón? A ver Vale Nos vamos a ir Nos vamos a mantener Juntos y unidos Como hermanos Así que vámonos A ver si me hacen caso Porque yo nunca me hacen caso Hola Andreina Olis Güey Acá viene uno Acá viene otro Venga Me asusté Primera sangre Me asusté Isaías Pérez Gracias por tus 200 estrellitas A mi corazón Muchísimas gracias De verdad que les mando Un besote enorme A todas las personas Que estuvieron donando El día de hoy Por amor Al pueblo A mi pueblo Gracias Gracias de verdad Se los agradezco Un montonazo Si chicos Yo en todas Estoy colocando código Con código Ingresan las personas Andreina No recargo diamantes Lo que hago Es hacer regalos De pases Elite O sea Yo hago regalos De pases Elite Que valen Aproximadamente Unas 600 estrellas Sigo 600 diamantes Estoy pensando en estrellas De verdad Que me quedé Alucinando Vale que no veo a nadie Vale que no veo a nadie No me voy a quedar acá sola No me voy a quedar acá sola Porque siempre que me quedo sola Es cuando me agarran Oye No Wey Acá viene uno Primero No Ay Pero es regalo Si ganas la sala O alguna dinámica Que dice Claro 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 Chicos Por lo menos Es Si llegamos Cuando lleguemos A los 5000 seguidores Yo voy a hacer Más o menos Regalo de 4 pases Elite O sea Voy a hacer regalo De 4 pases Elite Y ahí Es cuando Cuando empiezo A hacer los regalos Obviamente Con la dinámica Que yo voy a colocar Y va a ser en directo O sea Ustedes van a ver Quien gana Los diamantes El pase Ustedes son los que Lo van a ver O sea Para que sea Todo sumamente Transparente Para que no haya Ningún tipo De trampa Así que ya saben Chicos Recuerden que si aún no Siguen la página Chicos Sigan la página Para que sigamos Creciendo Somos 1800 Esperemos Este mes Llegar a los 2000 Así que vamos a ver Cómo nos va con eso Gracias Andreina Si hoy es mi cumple Chicos Y he decidido Pasarla Con ustedes Todo el amor Del mundo Con todo El amor Del mundo Oye Oye Bájatelo Oye Le cayó La caja Encima Le cayó La caja Encima Vamos a bajarlos De una vez Porque Ajá Necesitamos Agarrar Armas Vale Tenemos bala Estamos Hiper mega Recargados Ahora nos falta Uno Que no es donde está La verdad Y la torta Chicos En mis historias Les voy a mostrar La torta De verdad que Yo estuve en realidad Pidiendo esa torta Durante todo el año Ajá Como a mí no me gustan Las tortas Esa ha sido La única Que me ha gustado Y dije Que si Me iban a dar una torta Sea nada más esa Porque yo no como Ninguna otra torta Literal en mis cumpleaños Anteriores Me han regalado Torta Y yo no me he comido Nada Absolutamente Nada Entonces es como que Ustedes saben La torta Con el café Con leche Eso es lo que necesitamos Vale bebesota Vale bebesongui Recuerden chicos Que esta transmisión Va a estar de recuerdo En la red De youtube O sea Acá no Nos va a quedar No No me voy a quedar ahí Porque que flojera Esperar a que ellos aparezcan Güey Mi puro amarillo Mi puro amarillo Vale Asesinato doble Vamos a agarrarnos No sé por qué Me estaba agarrando Las balas Y ya la habíamos ganado Yeah Chicos yo vivo sola Chicos yo vivo sola O sea Obviamente mi familia A veces viene a visitarme Pero Estoy sola Anguiz Omar Gracias por compartir La transmisión Mi corazón hermoso El eye drop Lo mató Es especial Ya te seguí Muchas felicidades Por tu cumple Hermosa Gracias Andreina Por tus felicitaciones Y por seguir la página Mi corazón Tú eres hermosa Gracias mi brainer Vamos a ver chicos El que tuvo menos skills Fue Reyden Reyden Que ha pasado Mi compa Pero como ya se salió alguien Nos quedan espacios chicos Para que ingrese alguien más Omar ¿De qué región eres? 331913 Ese es el código chicos Chau 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 Eso todo lo haré Lo pasé Yeah Ya me cansé Chicos Nos falta una más Me he pegado acá Omar Ingresa No sé si eres Rosmi Omar No sé si eres Rosmi No me dijiste tú Tu nombre ¿Cuál es el nombre De tu jugador? Ya me cansé Vamos a esperar Que nos responda Ya me cansé ¿Y el pvp? ¿Cuál pvp brother? ¿Cuál pvp? Dime cuál pvp O sea Acá los chicos Yo escuché Que iban a hacer un pvp Pero no me han dicho nada Vamos Rey de Vale No way Primera sangre Era una trampa No Era una trampa Chicos Acá está Rosmi Dale Rosmi No No Isaya Hola No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No entiendo Isaías Ah vale Omar Tranqui Si estoy conectado Más tarde Y me envía solicitud Pero me envía Porque a veces No es que yo no quiera responder Sino es que no me No me conecto No es que no me conecto Ya solamente Faltan 25 Compartidos Para llegar a los 250 Chicos Primera sangre Vale Vale compa Oye wey El último está acá Asesinato doble Gracias por darme tu botiquín Brother Pero escríbemelo Omar Al privado Al messenger Como Como Si Sabías Como que se me olvidaba Ah 25 Chicos Igual Yo les he colgado Hoy un video En reels Acá en mi página De facebook Chicos Vayan a dejar su corazón Y su feliz cumpleaños Ahí Esquerito Bonito Para yo saludarlos También por ahí No sean malitos Vayan a dar Darle un corazón Al reels Que les colgué Chicos Pero si no No les cuelgo más Nada Wey No Para que subes Primera sangre Wey Para que subes No subas No wey Bájatelo Oye Oye Está acá conmigo Sufro 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 Me hace sufrir Chicos Esa verdad De mentira Gracias Andreina ¿De dónde eres Andreina? Cuéntanos ¿Cuántos años ¿Cuántos años tienes? Me voy a ir con mi MP40 Esperando que ocurra un milagro Y ganemos Wey No puedo ir con ustedes De verdad Mi madre no me deja salir Vale Te sigo Oye Que locura es esta Primera sangre Que locura es esta Me dio miedo Vale Que nos están lanzando Granada Chicos Wey Ay Vale Vamos a terminar de ahí Está arriba Oye Pasa Corre Ah no No está arriba ¿Dónde está? Vale Triple Triple Soy de Salvador Y tengo 13 años El otro mes Ay Qué chévere Andreina Hola Emerson Ahorita estamos en la región De Estados Unidos Mi corazón Pero ya nos vamos A pasar la de sur Salió sin la amiga Vale Vamos a reforzar Nuestros cascos Por si acaso Y vamos a llevar Una escopeta A ver si nos sirve De algo para ganar Chicos No nos separemos Wey No nos separemos Qué onda brother Hola Un saludito No se No se No se No se separe Qué haces por ahí Rosemary Qué haces por ahí Wey Te van a bajar Primera sangre Ay wey Buena Son unos capos No No wey No wey Ay pero Ay Oye Pero si tienes Facebook Debes de tener Messenger O no Quieres darme Tu Tu Messenger Jeje Vale 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 Mueve 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 Quisiera estar en la escuela Estoy bien aburrido Oye Omar Gracias por lo que me toca Gracias ¿Cómo nos van a ganar chicos? Andreina Bueno yo vivo en Perú Mi corazón Vamos a ver Chicos Vámonos juntos Por favor Vámonos por la izquierda Vámonos por la izquierda El 3 y el 4 Háganme el favor No se regalen Vamos a que ellos vengan No se separen Chicos Quiero con la granada No Wey Chicos Si le estoy diciendo Que estemos juntos Primera sangre Ah Omar Bueno Así sí chimbo Así sí chimbo Pero bueno Más tarde vamos a jugar Así que tú tranquilo Chicos Tienes que ganar la partida Ya que me dejaron Morir Emerson Emerson ¿De qué región eres Mi corazón? El que naciste Los chocolates Katade Dime ¿De qué región eres? Vamos Buena Quítenle arma Para que me den Ah Emerson Bueno Nos faltan Unos 25 compartidos Para pasarnos A la región sur Así que comparte ahí Para que Me pueda pasar Más rápido Hasta que te acabe La partida Gracias André Espero que te vaya Súper bien Y bueno El próximo mes Las pasas Increíbles Que es el día De tu cumpleaños Ay Necesito equipo Tenemos equipos Gracias Ay Pero es muy poquito Para curarme Ten pendiente Vale Buena 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 Yo veo el video Ya la próxima Cuando me vuelva a conectar Omar Ahí me pasas Otra vez tu idea A ver Llegamos En los 250 Compartidos Gracias Emerson Así que Nos vamos a pasar A la región Sur Gracias A todos los chicos Que estuvieron jugando Esta parte Tengo que Tengo que colocarlos Ahí chicos Porque Ajá No pueden ver Cuando me pase Mi otra cuenta Gracias chicos A los de Estados Unidos Por haber jugado Y participado Muchísimas gracias A mi corazón Es preciosos Hermosos Vamos ahora A conectarnos En la otra región Ella todo sabe Que soy yo El hombre que te lo dio Jan Oye A ver si es mi amigo Jan Franco Serás Jan Franco Tú El que antes hablabas Mucho conmigo Y que ya no No me quiere Chao Chao Isaías Nos vemos En el próximo video Espero que te vuelvas A conectar Espero que te vuelvas A conectar Por favor Baby Baby Yo sé que tú Me quieres Chao Chicos Recuerden que ahora Estamos en la región Sur Sur Para todos mis chicos De la región sur Estamos en sur Jan Franco Pero entonces Te cambiaste el nombre Te cambiaste el nombre Y muy aparte de eso Ya no me quieres Porque ya no me escribes Ya no me dices nada Si veo que dejas tu reacción En mis videos En mis cosas Pero ajá Que pasó Ahí está el código Chicos De una Los espero Los espero Los espero Los espero ¿Cómo que no? Yo creo que voy a transmitir Omar Una horita más Creo que Con una horita más Voy a seguir transmitiendo Acá les he compartido El código Que es 90 5014 807 Ese es el código No lo coloqué Ahí está el código Chicos Ah vale Ya Está bien Te perdono Ahorita te puedes conectar ¿O no? Emerson Ahí está el código Para que te puedas unir Corazón Porque no tengo Nadie tampoco Que invitar Están desconectados Todos Miren O sea Miren todo eso Están desconectados La mayoría Se pasan Güey Ahí les compartí El código Chicos Para que puedan ingresar Hola Alfredo ¿Cómo estás? Hola Hola Ahí está el código Ahí les voy a volver A compartir Gracias Alfredo Muchas gracias Yo creo que recibió Más saludos De parte de ustedes Que De mi familia No chico No voy a hacer nada La verdad Solamente Me voy a dedicar A comer pizza Y mi torta Solo eso Chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se conectan? Voy a tener que salir Gracias por tu like Mi corazón Aníbal Hola Voy a tener que Vale Ahí está otra vez El código Hoy no haré nada En realidad Chicos Hoy no haré nada Voy a estar en mi casa Voy a arreglar un poco Y bueno Tengo exámenes Así que Tengo que seguir Estudiándole 959-607 Chicos Ese es el código De la sala No lo he jugado Pero si me lo recomiendan Yo lo juego Super normal Porque yo siempre estoy jugando Lo que ustedes me piden Lo que pasa es que Más piden Free Fire Pero si he jugado Uno Que es parecido Falgaus Falgaus Creo que se llama Falgaus Lo he jugado Este Fal Ese es jugado Ah Falgaus Ese Ese es el que Le he jugado Ese si le he jugado Pero como Tenemos pendiente Una transmisión De 10 Horas Eh Si le he jugado Mar Call of Duty Si le he jugado Como tenemos Ah Porque Los chicos Querían jugar También Pero no se conectan Así que Ajá Gracias Alfredo Por tu like Yo creo que me voy a tener Que pasar otra vez A la de Estados Unidos Si llegamos a los 300 Compartidos Chicos Me pasa a la de Estados Unidos Si Porque yo les había prometido Que si llegamos A las 20.000 estrellas Chicos Yo iba a hacer una transmisión De 10 horas En el cual Obviamente Vamos a estar Jugando varios juegos Vamos a estar haciendo Eh Puede ser el Falgaus Puede ser el Call of Duty Puede ser el Free Fire Pero en total Van a ser 10 horas Ja 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 Me va a doler Chicos Les juro que Lo pienso Y me estreso ¿Cómo que ¿Por qué no te agregué? ¿Cómo que ¿Por qué no te agregué Martínez? No entiendo No entiendo No entender Dígame ¿Qué ha pasado? No entiendo ¿Por qué dicen Que no te agregué? No entiendo ¿Por qué dicen eso? Bueno Martínez Creo que es el que dice eso Que no lo agregué Pero no lo he visto No lo he visto Tenemos a Gatito Y tenemos a este Vamos a ver Si nos aceptan La reserva Sí Ese es mi nombre Chicos Ahí está A ver Emerson A mí en realidad No me gusta agregar así Porque me tomo Un poco más de tiempo Y yo soy medio ciega Así que me cuesta más Tres No está Creo que lo escribiste mal Ocho Creo que lo escribiste mal Emerson Oli Zulises No creo que sea de Estados Unidos Porque me hubiese aparecido Y me hubiese dicho Como que no es de esta región No, no Sí Siempre aparece Solo que te dice Si es de esta región o no Gatito Gatito ¿Qué onda? Nos falta uno Inviten a alguien Les doy permiso Para que inviten a alguien Vale Ya unimos Ya unimos Somos lo que somos Estamos lo que estamos Gracias Gracias gatito Run run Por darle like A la transmisión En que naciste Chicos El día de hoy O el día de mañana Yo les voy a estar avisando A que hora voy a transmitir O sea Si voy a transmitir El día sábado O voy a transmitir El día domingo Eso se los voy a decir El día de mañana ¿Ok? Así que ya saben Para que estén súper atentos Yo nomás digo Que estén pendientes Porque vamos a jugar Planta versus Zombies Falleados Free Fire Y lo que ustedes quieran Así que ya en francos Me el favorito Y el día de Cuando hagamos la transmisión Te unen Porque necesitamos gente Necesitamos gente Para ganar la partida Oh ya Ah vale Emerson Te agrego entonces La otra que viene Ah Hasta allá pues Oye Pega duro wey No wey Pega duro Brainer Si Si son de la región sur Ahorita los agrego En la próxima Gracias Ya Tienes que decirme Si vas a estar En la transmisión Para que puedas jugar Con nosotros De verdad Gracias a los chicos Que estuvieron compartiendo En la transmisión De verdad Se los agradezco Un montón Yo creo que me voy a poner A campear Porque esta gente Pega duro Mojo campera Chicos Que dicen ustedes No chicos No se regalen No se regalen Por favor Ay Vamos a ver Ay Por acá Lo puedo pasar Wey Buena Primera sangre Vale Hay que tratar De recuperar El de nuestro equipo Vale No estaba tan fácil Como creíamos Omar Gracias por tu Muñequito Con corazón En la mano Mañana ¿Qué hora? No se Todavía Yo lo voy a Estar colocando En mis estados Ahí les voy a decir La hora Está super lindo Ese conejito Con el corazón En la mano Lo único Que sé Chicos Es que les He colgado TikToks Así que vayan A verlo Por favor Háganme el favor Y vayan a ver Los TikToks Que le he hecho A usted Con mucho amor Vamos chicos No se separen ¿Qué haces por allá? XXX Vamos a ver Que ellos vengan Vamos a ver Que ellos vengan Chicos El poder Para quitar eso No puede ser No puede ser Chicos Porque se separa Vamos a ver Yo voy a ver Si con copia Y pega Sí Fabián Hazme la pregunta Yo voy a ver Si con copia Y pega Puedo hacerlo Vamos a ver Y voy a pegarlo Acá A ver si lo puedo hacer Ay Si pude Copia Y pega Como todos los trabajos Que uno hace Para la escuela Copia Y pega La sinceridad Ante todo Chicos No se separen Por favor Que si se separen Vamos a perder Otra vez Voy a subir Por acá Virgen Virgen Santa No wey Me están dando Muy duro Están en la cerca Primera sangre Wey Wey no Me van a bajar Wey me bajaron Yo sabía Hola Alex ¿Cómo estás? Me gustaría En pvp De tu región sur Ah Fabián No sea Pasaría mucha vergüenza El día de mi cumpleaños A ver A ver Asesinato doble Vale Vale Jugamos como nunca Y perdimos Y perdimos Y perdimos Como siempre No se separen Wey Vamos todo Por un solo lado No se vayan No se vayan más Para allá No se vayan Para allá No se vayan Para allá No te subas Ahí arriba Wey Gatito Run Run Vamos a dejar Que ellos Se acerquen Wey Nos van a llegar Por otro lado Déjame ver Primera sangre No wey Está acá atrás Pon una pared Pon una pared No Asesinato doble Ay Vale Que me he regalado Asesinato doble No wey Como que dos Wey Como que estoy sola Wey Ayúdame Ayúdame Te rescato Pero ayúdame No wey Acá viene No Ay Me asusté No pero Me aceleré Me aceleré Mi corazón Se aceleró Siu Hola Hola Eliud Hola Eliud No Gatito Run Run Porque no Haces esto Gatito Run Run Yo creo que sí Oliver Yo creo que sí Quisiera decir que no Pero yo creo que sí Como yo te decía Lidia Lidia Eliud Gracias por darle Like a la transmisión Chicos No se olviden de seguir la página Es lo Lo primero que tienen que ser Seguir la página Vale ¿Dónde está este wey? Oye Oye ¿Qué? Oye Se bombó Oye Quítase de ahí No wey Nada más me puede bajar uno Quítate de ahí No Primera sangre Es que yo juego en ambos Yo juego en sur Y en la región de Estados Unidos Chicos Yo estoy jugando en ambos Eliud Yo jugué una hora En Estados Unidos En realidad Igual Eliud Recuerda Activar tus notificaciones Recuerda activar tus notificaciones Porque vamos a hacer una transmisión De 10 horas Entonces Activa tus notificaciones Yo creo que la última partida Sí la puedo jugar en Estados Unidos Chicos Vamos a ver Si llegamos a las 300 con partidas Voy a jugar Aparte de esta Otra En la región de Estados Unidos Nos faltan todavía 40 compartidos Y me pasó Gracias Brainer Cuídate mi amor No lo veo Primera sangre Asesinato doble Vale Vale No sé quién se los bajó Pero yo creo que no fui yo Güey No sé dónde está No lo vi Elvi Yo soy bien mala Para los pvp Porque me quieren hacer Pasar vergüenza El día de mi cumpleaños O sea ¿Por qué hoy? Sí Baby Exterminados Mejor dime que me extrañas Que está loca de hacerlo conmigo Vamos a ver Vamos a ver chicos Acá mi arma combina con mi outfit Completamente Y esa era la idea Vamos wey Wey no te van a escribillar No pero Pero si yo estaba ahí wey Bájeselo Lo va a recuperar Lo va a recuperar Vale buena Buenazo Buenazo Pero ahora no puedo ¿Qué? Sí, Elliot, gracias Gracias, Elliot, por el feliz cumpleaños Y esa rojita Como llegamos a los 300 compartidos Nos vamos a pasar ahorita a la región de Estados Unidos Para seguirla ahí Vamos, vámole Primera sangre Oye Oye, güey Asesinato doble Vamos Buena Te quedan dos Asesinato triple Oye Sí, Elliot, gracias Vamos, tú puedes Uy, vamos No Casi Gracias, Fabián Oiga, casi No te pases Me voy a ir para allá, rebota Me voy a ir para allá, rebota Rebota ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién se jaló todo eso? XXX XXX Buena Ay, gatito ¿Por qué nos haces esto? Necesito saber la ubicación de ellos primero Güey Primera sangre No, güey No, ya fui Ya valí Ya valí Ya no tengo más grupos Ah, no, Elliot Sí, sí Ya con eso llegamos Más bien, gracias por compartir tanto Te pasaste Gracias, Elliot Vamos a tratar de llegar, chicos Las 90 reacciones No Esas las acercaciones No sé, pico Yeah Vamos a ver si llegamos a las 90 reacciones, chicos Así que las personas que están conectadas Dejen ahí su super like Y bueno, si quieren seguir compartiendo Pueden hacerlo Es sumamente gratis Nadie te cobra nada Oye No compré casco A ganarla Buena Primera sangre Vale, que no sé Oye, quítate Quítate, güey Nos vale un pepino los demás Los otros están detrás, ah Güey Buena Buena Bailar la noche entera Les hacieron una emotiza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Martínez Martínez No te olvides de seguir la página Y darle ahí tu super like Gracias, Roberto Pablo Por tu like Mi corazón hermoso Vale Chicos, sí la podemos ganar Me la jugó bien Me la jugó bien Compadre dentro de ti Compadre Compadre No, compadre Compadre Vale No entiendo Cómo la ganamos Este ha sido un milagro De nuestro querido señor Pero la hemos ganado Así que gracias Grapsi, grapsi Caballero Usted de verdad Que es un muy caballero bueno Vamos a Acá chicos Vamos a cambiarnos De región Estados Unidos Porque hemos llegado A los 350 compartidos Y lo prometido es Deuda Ha eliminado 10 No recuerdo O no sé quién es XXX Pero Oye, gracias Hoy tengas un día maravilloso Mi hermosa Gracias Fabián De verdad Gracias Todos chicos Por sus increíbles Y hermosos deseos Lo mejor Es que la he pasado Acá con ustedes Jugando un ratonguis Así que muchísimas gracias Ronay Liu Gracias por compartir La transmisión Me voy a pasar A la de Estados Unidos Chicos Ya saben Yo creo que si llegamos A las 90 reacciones Ronay Liu Gracias Si es que así se pronuncia No, no, no No lo sé La verdad Si se pronuncia Pero era así Vale Ahora estamos ingresando Chicos Estén súper atentos Para que puedan colocar El código De equipo Ya saben Que así es como van a ingresar Con el código de equipo Que es Y yo Yo soy tan buena Que les voy a escribir En los comentarios El código Que es 8 1 3 1 5 13 Ese es el código Quisera Sondarse Pinar El cuento Díganme Cuáles son sus nombres Para saber Que están ingresando Chicos Porque a veces Ustedes se molestan Pero no es que yo No los quiera agregar Sino es que no sé Cómo se llaman Llegamos a los 400 compartidos Chicos Muchísimas gracias De verdad Se pasaron Se pasaron Son un sol Son un sol Resplandeciente Omar Por el momento No estoy haciendo directos En la noche Porque mi iluminación En las noches Es Extremadamente Mala Pero Estoy buscando Mudarme A un lugar Más grande Para yo Este Poder agarrar Una habitación Porque yo ahorita Todo mi cuestión Está en una sala Y por eso es que No puedo Decorrer la parte de atrás Y transmitir en las noches Sí, ahí les coloqué El código Chicos Ya entró Brainer Brainer Bien banado A ver Es 8 1 3 1 5 1 3 Ese es Chicos Pero apenas Yo me mude Chicos Y tenga lo que Les estoy mencionando Obviamente voy a hacer Transmisiones en las noches Porque yo tengo clases En las mañanas Entonces por eso Se me hace un poquito complicado Transmitir Más temprano Vale Ahí está Raiden Fiel como siempre Muchísimas Gracias Alex Hola mi corazón No quiero que mande Disnoble De amor Ya me casé Vamos Igual las otras personas Que quieran ingresar Para la próxima partida Avísenme Avisa Porque no juegas Empecé Perdona Por el otro No Pueden Pueden preguntar Chicos Lo que pasa Es que He tratado De acostumbrarme A jugar con la PC Pero es más complicado Entonces no he tenido El tiempo de aprender Con la PC La verdad Pero es por flojera De no darme el tiempo Porque no tengo mucho Si Elber Solamente recuerden Colocarme el nombre De su jugador Para saber que ya Ustedes ingresaron Que son ustedes Los que hayan ingresado A la partida Pero tienen que estar Atentos al código Chicos Muy importante Que estén atentos Al código Vamos No hay nadie Atrás Atrás Primera sangre Asesino Buena Te dejaron Ahorita estamos En la región De Estados Unidos Nos acabamos De pasar Ahorita Esta región Ahí está Mi muñeco bailando Ahí está Mi muñeco bailando Él tiene Cool Si Llegamos A casi Las 500 Compartidas Chicos Muchísimas gracias De verdad Y casi A los 90 A las 90 Reacciones O creo que Ya llegamos No lo sé No se descubran Wey Hoy No creo que Hoy ya me pasé Sur el ver La verdad El día de mañana Si El día de mañana Si voy a estar En la región De Estados Unidos Y en la región Sur Porque hoy Esto es un ratote Los cuerpos En la playa O fin En el centro El parque Vamos chicos Tenemos que ganarla No podemos dejar Que nos gane No podemos dejar Que nos gane Wey 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 Están Están ahí Están ahí en la casa Están ahí en la casa Esta es la casa Raiden Levántate No puede ser Si Omar Si Omar Compartite Gracias Gracias Mi corazón Y Ronald Elliot Y Elliot También compartieron Un montón Así que Gracias Estoy viviendo Trauma Porque pensé Que le íbamos A ganar Más rápido Me voy a llevar Mi Mi tonso Chicos No se separen Para donde te vas Brainer Wey Eh Omar Comparte ya El día de mañana Porque Porque si no Te van Te bloquean Así que Tienes que dar Un break Tienes que dar Un pequeño R6 Acá está El último No Puede ser A mí me dijeron Que los de Estados Unidos Jugaban mejor Wey Me han estado Mintiendo Si Pero ya el día De mañana Si Vuelve a compartir Bastante El día de mañana Te lo agradecería Bastante Un montonazo Ay He comprado Un asco De arma ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vamos Chicos No nos dejemos ganar Vamos a Vámonos por la derecha No sé cómo funciona Esta arma No se regalen No te vayas Para allá Sexy Chicos Estén pendientes Uno de atrás Estén pendientes Uno de atrás No te vayas Para allá Sexy Si lo ven Avise Vale No veo a nadie Ya había uno Está en esa casa Ahí hay uno En esa casa Vale Y bajamos a uno Chicos Pero ¿Por qué Se fue para allá? Asesinato doble Oye ¿Dónde? Está en la casa Está en la casa Al frente Pero no te regales Ah Lo va a rescatar Lo va a rescatar Wey No puede ser No puede ser Vamos a ver chicos Voy a colocar el código Para que se unan Recuerden Tienen que estar Súper 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 Atentos Nos quedamos Con Brainer Nos quedamos Con Brainer Y Raiden Amigo Nos vemos Después En la otra Ahí está El código Chicos Si ya no ingresa Nadie Raiden Vuelves a ingresar ¿Ok? Vamos a ver Si alguien más Va a ingresar 8301513 Avísenme Avísenme Chicos Avísenme Para que ingresen Por favor Ahí tenemos Vamos a yo Chicos Si de acá Un minuto No ingresa Alguien Ingresas Otra vez Fabián Ahí ingresó El sexy Vale Ahora sí Ahora sí Somos lo que somos Estamos lo que estamos Somos lo que somos Estamos lo que estamos Y no nos olvidemos De nuestra música Vámonos juntos Chicos Sexy Vente Camine uno Vamos No se queden Ahí Oye ¿Qué hago yo? Perfecto He agarrado Lo que quería Asesinato Asesinato doble Hola hermosa Venía a desearte Un feliz cumpleaños Espero los pases genial Y muchos éxitos Muchísimas gracias Gaby Espero que también Comenten el video Que les dejé ahí Chicos en Reels No sé Digan feliz cumpleaños O dejen un mensajito Para que Para que le pueda Yo leerlo Es más que todo Me caes muy bien Ahí Gracias Omar Muchísimas gracias Es la idea Porque si no No Muy aparte chicos Yo soy así Soy O sea Me gusta mucho Habler con la gente Tratarlo súper bien Y Y bueno Así no Igual me tienen que conocer En persona En algún momento Dios quiere Que nos podamos Conocer en persona Oye Me bajaron Todo Valí Ni suban Ni vayan a subir Ni vayan a subir Dios mío Es que Mi equipo Yo lo amo Chicos No me dejaron Voy a ver Si puedo rescatar A John No pude No pude Iba a rescatar A John Y no pude Chicos Lo lamento Vale Suéltennos Déjenos ser No Pues chico No se pasen Güey No se regalen Primera sangre No puede ser Está acá abajo No Sexy No sexy No sexy ¿Por qué has hecho eso? Asesinato doble Si Omar Si lo vi Bueno Medio lo vi Porque Este Porque como estoy transmitiendo No puedo leer ahorita Muy bien los mensajes Pero si lo vi Gracias mi amor Ahí te agrego Para cuando volvamos Vamos a transmitir Vámonos 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 Pendiente de la espalda Eso es una distracción Chicos Ay no Eso era una distracción O sea Ya se sabía Yo me imaginé Yo me imaginé Que era una distracción Extraña Como yo te lo daba Vamos a ver Qué pasa Si le damos la vuelta A la partida Simplemente Estamos hechos Unos mancos No puede ser Nos han dado Una pelaza Les valió Madres Y dijo Ya Me vale También Chicos Quería agradecerle Por la transmisión de hoy De verdad Muchas gracias A todas esas personitas Que también estuvieron Dando un aporte Con estrellitas Compartiendo Dando like De verdad Dejando sus comentarios Y dejando y todo El apoyo del mundo Tu nombre es Chris Gracias Porque también llegamos A las 90 reacciones Y tengo frío Mis dedos están mancos Yo creo que tus dedos Están mancos Lo siento Pero se tenía que decir Se dijo Nada chicos Estoy un montón agradecida Sí Omar Porque ya llevo Dos horas transmitiendo Y tengo que Tratar de prepararme Psicológicamente Para la transmisión Que vamos a hacer De 10 horas Chicos O sea Les prometí Una transmisión De 10 horas Así que Activen sus notificaciones Para que no se la pierdan Y bueno Vayan a darle amor Al video que les dejé Acá en Reels En Facebook Vayan a darle Todo el amor del mundo Dejar un comentario De compartirlo Para ver si En algún momento Se llega a ser viral Vamos a ver Que sucede con eso Los quiero un montón Chicos Y nos vemos Una próxima transmisión Y gracias 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 Por los lindos Deseos de mi cumpleaños De verdad Que la pasé Increíble con ustedes Y los quiero Un montón Chicos Nos vemos A la próxima Bye